Bienvenidos al avance del capítulo 56 de la telenovela La historia de Juana. Gabriel había hablado con Claudio para buscar una forma de defenderse, pero Castillo no estaba de acuerdo con su plan. Según él, lo mejor era que Gabriel se entregara rápido. Mientras tanto, Juana se sentía muy triste y llena de desconfianza hacia la policía. Castillo insistía en que debían ser inteligentes, sobre todo porque si no actuaban bien, podrían matarlo. Además, explicó que el fiscal tenía interés en que Gabriel acabara tras las rejas, ya que recibiría una jugosa comisión de Rogelio por eso. A pesar de todas las dificultades, Castillo dejó claro que no tenían otra alternativa, por muy peligrosa que fuera. Claudio se puso en contacto con Carlos para informarle que planeaba reunirse con Gabriel y hablar con calma sobre la entrega. Carlos, preocupado, le pidió que lo mantuviera al tanto de todo lo que sucediera. Sin embargo, Claudio no sabía que Camacho había escuchado toda la conversación. Ahora, Camacho sabía el lugar donde posiblemente podría estar Gabriel. Sin perder tiempo, Camacho llamó a Rogelio y le dejó un mensaje pidiéndole que lo contactara cuanto antes. Después de eso, decidió seguir el vehículo en el que iba Claudio, sin quitarle los ojos de encima. Rogelio, con una sonrisa de superioridad, le dijo a Camila que sabía cuál era su punto débil y que todavía la deseaba demasiado. Sin embargo, dejó claro que ya no la consideraba su debilidad. Camila intentó defenderse, pero Rogelio, burlón y sarcástico, se rió en su cara. Le recordó todo lo que ella le había hecho, dejando claro que no pensaba olvidarlo. De repente, le soltó una cachetada que la dejó en shock. Camila rompió en llanto, pero Rogelio, con frialdad, le ordenó que se callara, advirtiéndole que, si no, las cosas se pondrían mucho peor. Le dijo que lo único que quería que entendiera era que él había intentado ser bueno, pero simplemente no pudo. Camila, asustada, le suplicó que la perdonara y que no le hiciera daño. Pero Rogelio, sin compasión, le dejó claro que si volvía a traicionarlo, la próxima vez no sería una cachetada, sino un balazo directo en la frente. Camila no podía hacer más que llorar mientras se la besaba de forma repulsiva, sin importarle su sufrimiento. Carlos le comentó a Enriqueta que Gabriel ya había recibido el mensaje de Claudio. Enriqueta, siempre cauta, le advirtió que debían estar preparados para cualquier cosa que pudiera suceder. Ambos sabían que el panorama era incierto y que cualquier movimiento en falso podía tener consecuencias graves. Daniela estaba algo agobiada y no podía ocultarlo. Inés, notando su inquietud, le preguntó qué le pasaba. Daniela, con un suspiro cansado, explicó que David la tenía bajo mucha presión con varias cosas. Inés, tratando de tranquilizarla, le comentó que tal vez David estuviera celoso porque la había visto con Remy y por eso estaba actuando así. Pero Daniela negó rotundamente esa idea, diciendo que eso era imposible, ya que David nunca le había prestado atención, ni siquiera cuando tenía motivos para hacerlo. David estaba trabajando junto a sus compañeras en una nueva propuesta para la publicidad de la cerveza. Mientras discutían ideas, David, con cierta curiosidad y un tono que intentaba ser casual, les preguntó si sabían algo sobre el cambio de estilo de Daniela. Vivi y Susana se miraron y empezaron a reír, comentando que Daniela era hermosa y que, además, estaba saliendo con alguien. Al escuchar eso, David sintió una mezcla de enojo y celos que no pudo disimular. Su expresión cambió por completo, y aunque trataba de mantener la compostura, estaba claro que la situación lo había afectado. Gabriel, preocupado, le pidió a Castillo que cuidara a Juana, asegurándole que ella no tenía nada que ver con los problemas que le estaban atribuyendo. Castillo, serio, le recomendó que, cuando llegara el momento de hacer sus declaraciones, dejara bien claro que Juana no estaba involucrada en nada. Le advirtió que Paula podía hacer lo que fuera necesario para perjudicar a Juana, y que era crucial protegerla. Además, Castillo le recordó a Gabriel que si decidía entregarse, no habría posibilidad de pagar una fianza, por lo que debía pensar muy bien sus próximos pasos. Juana estaba muy angustiada por todo lo que estaba sucediendo y no podía evitar compartir su preocupación con su madre, Jenny. Entre lágrimas, le confesó que Gabriel no merecía todo el sufrimiento que estaba enfrentando. Jenny, conmovida por la fortaleza de su hija, le expresó su admiración, diciéndole que respetaba mucho como defendía su amor contra todo pronóstico. A pesar de las palabras de apoyo, Juana admitió que no sabía cómo podría soportar si algo le llegara a pasar a Gabriel. Jenny, intentando reconfortarla, la abrazó con ternura, buscando darle un poco de ánimo en medio de tanta incertidumbre. Camila, con el rostro lleno de incertidumbre, le preguntó a Rogelio qué iba a pasar con ella. Rogelio, con tono frío y calculador, le respondió que todo dependería de cómo ella se comportara. Camila, tratando de recuperar el control, le comentó que tenía pruebas contra Paula y que podía demostrar que ella había intentado asesinar a Juana. Sin embargo, Rogelio, lejos de impresionarse, le dejó claro que eso ya no le preocupaba. Según él, Paula ahora estaba más fortalecida y no le importaba en absoluto lo que Camila pudiera decir. Mirándola con desdén, Rogelio le advirtió que si intentaba algo en contra de Paula, las consecuencias serían mucho peores que estar encerrada. Dicho esto, se marchó sin mirar atrás, dejando a Camila sola y llorando, con el alma rota y sin saber qué hacer. Daniela entró a la oficina de David con los documentos que él le había solicitado. Mientras se acercaba al escritorio, tropezó y cayó al suelo. David, sorprendido, se apresuró a ayudarla, pero Daniela, lejos de molestarse, comenzó a reírse de su propia torpeza. Al verla así, David aprovechó el momento para preguntarle por qué estaba vistiendo de una manera tan distinta a la habitual. Le comentó que ese no era su estilo y que se veía rara. Daniela, aún sonriente, le explicó que simplemente quería hacer un cambio en su vida para ver cómo le iba. David, con un tono más suave, le confesó que a él le gustaba cómo se vestía antes. Sin embargo, Daniela, sin darle demasiada importancia, se despidió y se marchó. David, por su parte, se quedó pensativo, sin poder encontrar las palabras para explicarle lo que realmente empezaba a sentir por ella. Claudio había coordinado un encuentro con Gabriel, pero Camacho ya había localizado el escondite de Gabriel y no perdió tiempo en llamar a Rogelio para informarle. Rogelio, al enterarse, soltó un comentario lleno de satisfacción, diciendo que Gabriel había cometido un error que le costaría caro. Mientras tanto, Camacho continuó observando el lugar donde se encontraba Gabriel, manteniéndose en las sombras y esperando el momento oportuno para actuar. Castillo, preocupado, le preguntó a Claudio si estaba seguro de que nadie lo había seguido hasta el lugar, advirtiéndole que los teléfonos estaban intervenidos. Claudio, un poco inseguro, respondió que no había notado nada extraño y que solo había querido llegar rápido para encontrarse con Gabriel. Castillo, con tono serio, le recordó que muchos policías estaban comprados y que lo único que les interesaba era ver a Gabriel muerto. Al escuchar esto, Claudio se puso visiblemente nervioso y les dijo a todos que Gabriel debía entregarse cuanto antes para evitar que lo mataran. Además, agregó que Rogelio estaba detrás de la empresa y que tenía un plan para quedarse con la cervecería. Al escuchar esto, Gabriel quedó en silencio, procesando la gravedad de la situación. Camila, escondida detrás de una puerta, escuchaba a Rogelio hablar por teléfono. Lo que oía la dejó helada. Rogelio estaba elaborando un plan para asesinar a Gabriel de una vez por todas, ya que habían conseguido ubicarlo. Camila, conteniendo el aliento, se mantuvo en silencio, consciente de que cualquier movimiento podría delatarla. Mientras tanto, Castillo le advertía a Gabriel que debían salir de inmediato del lugar antes de que los encontraran. Justo en ese momento, el teléfono de Castillo sonó. Era Pacheco, quien le informó que Quirós y Rogelio habían estado conversando y que Quirós ya había movilizado a varios grupos de policías, aunque no sabían exactamente hacia dónde se dirigían. Castillo, visiblemente preocupado, agradeció la información y colgó. De inmediato, reunió a todos y les dijo que parecía que ya conocían su ubicación. Gabriel, con rostro serio, le pidió a Claudio que hiciera todo lo posible por mantener a Juana alejada de cualquier problema que pudiera involucrarlo. Sin perder tiempo, Castillo salió de la cabaña para inspeccionar el área, dejando a los demás en tensión y llenos de incertidumbre. Castillo, consciente de la gravedad de la situación, llamó a Julián para advertirle que parecía que los habían localizado y que pronto podrían atraparlos. Sin embargo, tratando de no alarmarlo demasiado, le aseguró que haría todo lo posible para encontrar una manera de escapar. Tras colgar, Castillo comenzó a inspeccionar el lugar con cautela, caminando lentamente alrededor de la cabaña y observando cada detalle a su alrededor. Fue entonces cuando, al mirar hacia los alrededores, notó la presencia de Camacho escondido cerca de la entrada. Quirós, en comunicación directa con Rogelio, le informó que ya habían enviado un grupo especial hacia la ubicación donde se encontraba Gabriel. Rogelio, sin embargo, mostró desconfianza hacia Castillo y le expresó a Quirós que no estaba seguro de su lealtad. Además, dejó claro que el objetivo era eliminar tanto a Gabriel como a su abogado, Claudio. Quirós, sin dudar, le aseguró a Rogelio que haría todo lo posible para cumplir con esa orden, dejando en claro que el plan estaba en marcha y que no habría espacio para errores. Castillo entró a la cabaña con expresión tensa y anunció que Camacho estaba afuera y que ya los había localizado. De inmediato, todos se pusieron nerviosos. Con voz firme, Castillo insistió en que no podían perder ni un segundo y debían irse de inmediato. Dirigiéndose a Claudio, le ordenó que se preparara rápido y que Jenny y Juana volvieran a sus casas cuanto antes. Juana, preocupada, miró a Gabriel con ojos llenos de angustia. Gabriel, tratando de calmarla, le aseguró que todo estaría bien. A pesar de la tensión, Castillo insistió nuevamente en que no había tiempo que perder. Rogelio llegó a su casa con una sonrisa triunfal y, sin poder contener su entusiasmo, le contó a su hija Paula que finalmente habían encontrado a Gabriel y que pronto lo eliminarían. Paula, al escuchar la noticia, se mostró igual de emocionada, riendo de felicidad. En ese momento, llegaron Amparo y Manuel. Rogelio, eufórico, les compartió la noticia con entusiasmo, diciendo que ya estaban logrando deshacerse de Gabriel y de Juana. Paula se limitó a sonreír, disfrutando el momento junto a su padre. Gabriel, con una mezcla de tristeza y urgencia, le dijo a Juana que debía irse. Aprovechó para confesarle cuanto la amaba y le prometió que, pase lo que pase, siempre estaría a su lado. Juana, incapaz de contener las lágrimas, le aseguró que también lo amaba y que nunca lo abandonaría. Se despidió de él con un beso lleno de emoción, mientras Gabriel intentaba mantener la calma, aunque se notaba su tristeza. Castillo, apurado, interrumpió el momento, recordándole a Gabriel que debían irse ya. Antes de partir, Jenny se acercó a Castillo, lo besó y le pidió que se cuidara. Con el corazón apretado, Castillo y Gabriel se marcharon, dejando atrás a Juana, quien se quedó llorando, profundamente preocupada por el destino de su amado. Amparo, con el rostro lleno de indignación, confrontó a Rogelio, cuestionándole por qué se estaba comportando de esa manera y cómo había permitido que la familia se involucrara en cosas tan graves. Le recordó que nunca antes habían tenido nada que ver con asesinatos. Luego, se dirigió a Paula, tratando de comprender su odio hacia Gabriel, pero cuestionando si realmente era necesario llegar a esos extremos. La frustración de Amparo creció y, entre lágrimas, le reprochó a Rogelio por destruir a la familia. Rogelio, indiferente, simplemente se rió y, sin inmutarse, le dijo a Paula que no le prestara atención a su madre, desestimando por completo sus palabras y su dolor. Camacho estaba en posición, observando atentamente desde la distancia, esperando el próximo movimiento de todos en la cabaña. Con paciencia y sin perder detalle, vigilaba cada acción. En ese momento, Claudio salió y se subió a su vehículo, actuando con total naturalidad, como si no supiera que Camacho lo estaba observando. Sin demostrar nerviosismo, arrancó el auto y se alejó lentamente, mientras Camacho lo seguía con la mirada, evaluando cada paso que Claudio daba. Dentro de la cabaña, Castillo se acercó a Gabriel con una expresión seria y le entregó un chaleco antibalas. Le explicó que era fundamental que lo usara y que además debía disfrazarse para evitar ser reconocido. La situación era crítica y no podían correr riesgos innecesarios. Gabriel, comprendiendo la gravedad del momento, se colocó el chaleco mientras Castillo supervisaba cada detalle. Jenny, con voz urgente, le insistió a Juana que debía irse cuanto antes. Aunque Juana trataba de mantenerse firme, no podía evitar sentirse preocupada por lo que pudiera pasarle a Gabriel. A pesar de sus miedos, comenzó a prepararse para salir, sabiendo que no tenía otra opción. Antes de partir, Castillo le dio a Gabriel unas instrucciones claras y precisas. Le advirtió que, al llegar al retén policial, debía mantener la calma, relajarse y evitar cualquier gesto que pudiera levantar sospechas. También le recomendó no mirar directamente a los policías, mientras él se encargaría de identificarse para que les permitieran pasar sin problemas. Justo en ese momento, el teléfono de Castillo sonó. Era Quirós, quien quería saber su ubicación. Castillo, con sangre fría, le mintió, diciéndole que había interceptado una llamada de Josefina y que gracias a eso había dado con la ubicación de Gabriel. Además, le aseguró que ya lo tenía detenido y que estaba en camino a la fiscalía. Quirós, insistente, le pidió la ubicación exacta, pero Castillo, alegando problemas de señal, cortó la llamada. Quirós, al otro lado de la línea, se enfureció. Castillo, sin perder tiempo, le indicó a Gabriel que era el momento de salir. Camila, con el rostro lleno de preocupación, reunió a Carlos y al resto del grupo para contarles lo que había escuchado. Les explicó que había oído a Rogelio hablando con el fiscal, planeando el asesinato de Gabriel. La noticia dejó a todos impactados y en un estado de alerta. Quirós, sin paciencia ni contemplaciones, le ordenó a Camacho que entrara a la cabaña y que, si encontraba a Gabriel y a Castillo allí, los eliminara de inmediato. Le aseguró que, cuando llegaran los demás policías, encubrirían todo diciendo que ambos se habían defendido. Camacho, decidido, cruzó la puerta con sigilo, preparado para cualquier confrontación. Sin embargo, al entrar, notó que la cabaña estaba vacía. A pesar de eso, comenzó a revisar cada rincón, buscando alguna pista o cualquier cosa que pudiera delatar el paradero de Gabriel y Castillo. Mientras tanto, Rogelio, furioso, llamó a Quirós para recriminarle el fracaso. Con tono agresivo, le dijo que Gabriel se había escapado y que eran unos incompetentes. Quirós, tratando de justificarse, admitió que el plan había salido mal. Sin embargo, Rogelio no estaba dispuesto a escuchar excusas. Exigió que eliminaran a Gabriel antes de que llegara a la fiscalía. Quirós, resignado, le explicó que ya no era posible, ya que la entrada estaba llena de reporteros y cualquier movimiento en falso sería un escándalo. En ese momento, Gabriel y Castillo aparecieron en la fiscalía, rodeados de cámaras y periodistas que, al verlos, se abalanzaron sobre Gabriel con preguntas y micrófonos, buscando cualquier declaración. Quirós, aún en línea con Rogelio, intentó calmarlo diciendo que haría todo lo posible para asegurarse de que Gabriel terminara en prisión, aunque aclaró que debía seguirse el protocolo establecido. Rogelio, lejos de tranquilizarse, explotó de ira. Paula, quien había estado escuchando la conversación, aprovechó para preguntar qué pasaría con Juana, dejando claro que quería verla muerta. Rogelio, con desprecio, comentó que Juana no representaba ninguna amenaza y que era insignificante. Aún así, dejó claro que también quería deshacerse de ella, pero advirtió que debían hacerlo con calma y de manera inteligente, para no cometer errores. Juana y Jenny llegaron a casa con el rostro cansado y los nervios a flor de piel. Nada más cruzar la puerta, Josefina las recibió con un abrazo lleno de preocupación. Les confesó que había estado muy angustiada por ellas. Juana, incapaz de contener las emociones, rompió en llanto y entre lágrimas explicó que Gabriel ya se había entregado, pero el miedo la estaba consumiendo. Temía por lo que pudiera pasarle. Justo en ese momento, Felipe entró en la sala y, al verlas, se acercó para abrazarlas. Todos se unieron en un abrazo grupal, buscando consuelo y fuerza en ese momento tan difícil. Gabriel, con las manos esposadas y escoltado por los policías, cruzó las puertas de la fiscalía. El ambiente estaba tenso y todas las miradas se posaron sobre él. En el fondo del pasillo, Quirós esperaba con expresión seria. Al verlos acercarse, se dirigió directamente a Castillo, reprochándole su actitud y llamándolo terco por no haber seguido sus órdenes. Castillo, sin inmutarse, mantuvo su posición firme. Gabriel, aprovechando el momento, miró a Quirós a los ojos y, con voz serena pero decidida, le aseguró que demostraría su inocencia, dejando claro que no se rendiría fácilmente. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.